No quiero pillar plumas todavía Vale Vale Se ponen a pinchar, sí, 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 sí O sea, se ponen a pinchar en todos los escondites De la última zona donde saben que has estado Tengo una misión para ti He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguarlo Rebeca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo Y además ha hecho que brille Debes estar atento Es que me gusta Señor hecho, gracias a Dios Le he estado buscando por todas partes Yo no he podido evitarlo, a neta Lo he intentado, lo juro Pero había tantos guardias Por favor, venga conmigo Tenemos que sacarlo de las calles ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo Haré que se reúna con ellas No Es demasiado peligroso que vayamos juntos Dime dónde es y me reuniré contigo En casa de mi hermana Justo al norte del Duomo Voy hacia allí Sirvienta de la familia auditoria Aneta desempeñaba uno de los pocos trabajos que se consideraban respetables Para una mujer de la clase baja durante el Renacimiento Las familias ricas rara vez tenían más de una o dos criadas La mayoría eran jóvenes A veces incluso niñas Muchas esperaban que sus amos las ayudaran a mejorar su situación Pero lo normal era que la despidieran con frecuencia Se sabe muy poco sobre la vida de Aneta Que pasó por la historia sin pena ni gloria Ok He destilado un elixir Que constituye un buen modo Ideal para el hígado Te puedo comprar Lo de San Marcos Ha sido un placer atender Vale Vale ¿Dónde confeccionan esas cabras? Tengo un precio ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¡No lo perdáis! ¡Ah! ¡Basta! El precio ha subido seis colines a quintal Darla la vuelta de un hombre Darla se cerca del castillo de Sanad Lleno Ah, que ¡No! Vale, vamos a hacer todos los cofres De la zona ¡Hijo de puta! Pero claro que no tengo arma Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Che No troverete prezzi Migliori Aquí Hola Eh ¡Vuala! ¡Jurr! Bueno, si no es ilegal, nadie me puede perseguir por ello ¿No? ¿No? Hombreras Vaya ¿No tienes la apariencia de un hombre adinerado? ¿A que no, Stewie? ¿A que no? La verdad Mis clientes suelen ser nobles Mis libretos Presta atención Supongo que eso No, muere Muere Dejame Carских A gente ¡No necesito! ¡Armas! ¡Eso es! ¡Para! ¡Venceros! ¡Cabrones! ¡Ya me daría vergüenza! ¡Eh! Vale, va, dame el códice. ¡Dios por favor! Déjame de mierda. Provese llevar una vida mejor. ¡Madre de Dios! Déjame parar. ¡No le hago daño a nadie! Ok Oh Logiana de Lanzi Construida entre 1376 y 1382 por Verci di Gione y Simeone D Francesco Talenti y Logia de Lanzi se creó para proporcionar techado a la ceremonia en la que los miembros de la señora juraban su cargo como gobernantes de Florencia En el siglo XVI los Medici hicieron construir un balcón privado en la parte superior para dejar claro a la ciudad de Florencia ¿Quién detentaba? ¿Detentaba? ¿Esa palabra existe? Bueno, ¿quién detentaba realmente el poder? Yo juraría que tendría que poner regentaba Pero... pero bueno Ahí no No me conoces Va a pinchar, ¿verdad? Va a pinchar, ¿verdad? Sí, sí Pincho Pincho Te está alejando Soy el corredor más rápido del distrito Dicen que eres el mejor Demuéstralo Técnicamente Técnicamente todavía nadie puede decirlo Pero... vale Vale Iván Técnicamente Técnicamente ¡Mierda! 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 ¡Ya me veo! ¡Por ahí! ¿Qué? Vale ¡Mierda! 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 . Ok, pues. Por supuesto, por lo que me gustan, porque ¿qué es lo que nos ha pasado? No... No, no... No, pero no es nada. No, no... No, no, no... ¡Pero no vamos a hacer nada! ¡Pero no! ¡Pero no perdemos la oportunidad! ¡No! En 1334 el famoso campanario gótico aún no estaba terminado cuando Giotto falleció. Andrea Pisano le relevó, pero en 1348 murió víctima de la peste negra. En 1359 la torre fue completada por Francesco Talenti, que se apartó del plan original de Giotto en el diseño de las tres plantas superiores. Lo que hizo fue agrandar cada planta de modo que al ver la torre desde abajo la perspectiva hace que los tres pisos parezcan del mismo tamaño. La torre está recubierta de mármol blanco de Carrara, mármol rojo de Siena y mármol verde de Prato. Para llegar a la cúspida hay que subir 414 escalones. ¿Acaso un anticipo de que 414 años más tarde Charles Messier descubriría la galaxia M51 o tal vez no? Seguramente no. Seguramente no. Querido... Querido mío. Bonito. Que escribes las cosas. A tu complacencia. Atalaya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atalaya. Depende. idos 노�icobus. Atalaya. Creo que me he equivocado de edificio. No, no es aquí. Es todo un placer conocerte, Méser Etzio. A neta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte. Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino, Etzio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Salud. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Te lo pasarás bien con nosotros. Señoras. Paola. No hay mucha información sobre Paola en los libros de historia, aunque en los archivos de Florencia consta que quedó huérfana a los 8 años, cuando sus padres murieron en el mar. Tuvo que elegir entre ingresar a un convento o prostituirse y decidió hacer su vida en la calle. A los 16 años desapareció de los registros, pero reapareció a los 20 cuando la arrestaron por matar a un guardia de la ciudad. Gracias a su interesante nota de Giovanni Auditore, sabemos que ganó el pleito alegando defensa propia. Al quedar en libertad, Paola comenzó a regentar su propio burdel para proteger a otras muchas desdichadas de la calle. Gracias a todos. ¿Por dónde vas a ir? Vale. 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 Como puedes ver el sigilo aquí está bastante mejor Mierda, le hemos liado Bueno, casi, pero no Se ha arreglado, se ha arreglado rápido Hostia, estas calles no dan como un poco de claustrofobia Un poco mucho, de hecho Bien, ahora que ya sabes confundirte, descubrirás que no sirve solo para moverse por las calles Vamos a enseñarte a robar ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien, Etchil, no debes entretenerte ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! ¡Te han robado! Estaba por culo Robéis ya a todo el mundo Por tu demonio, me han robado la cartera ¡Mierda! Ya podéis iros, chicas Oh, tenemos que irnos Tan inocente Y tan mono Ahora que has aprendido a acercarte al enemigo Debemos buscarte un arma apropiada ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta ¡Ey! ¡La cuchilla y el brazal de mi padre! ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar No están en muy buenas condiciones Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci Sí ¿Qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso Llévale las piezas Y verás Buah Antes me gustaría preguntarte algo ¿Puedo? Claro que sí ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada Con lo que vamos a ver ahora Hay una movida ¿Vale? Porque la comunidad está Es un normal ¿Vale? La comunidad es subnormal No hay otro nombre Porque con algo tan sencillo Como saber escuchar Se soluciona el... El 90% de los problemas ¿Por qué pasa? Que la gente lo escucha Vamos... Vamos a llevarle... A nuestro... Tito da Vinci Tu puta madre ¡Corre! ¡Espacio! Hola Ay no No, no pares Ya eres mío Hay algo por ti No puede ser Desaparecido Los precios son tan bajos Que no creéis vuestros ojos Echadlo a un cristal Os prometo que tenéis... Si no es el general Viviera esto En la esquina Oh, etse auditore No, no esperaba verte de nuevo Después de lo ocurrido Vaya ¿Dónde están mis modales? Me alegro de verte Bueno ¿Y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo Por supuesto Ven Sígueme Ah, qué pasticho Pero qué desorden hay aquí A ver si lo recojo un poco Veamos de qué se trata Fascinante No sé, Ezio Aunque es antiguo Se trata de un objeto bastante avanzado Nunca había visto nada parecido Me temo que sin los planos originales No puedo hacer gran cosa Lo siento Espera, espera ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado Pero si mi teoría es correcta Basándome en estos bocetos Es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate Leonardo ¿O qué? ¡Shh! Asombroso Transpongo las letras Y ahora elijo la tercera Toma Está terminada ¿Qué está terminada? La hoja Conseguí descifrar tu pergamino Y descubrí qué debía hacer exactamente Ahora solo queda cortarte el dedo anular ¿En serio? Lo siento Pero no se puede hacer de otro modo La hoja se diseñó para comprobar Que quien la usa está comprometido Bene Pero hazlo rápido Era una broma, Ezio Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio Ha sido modificada Puedes conservar el dedo ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Am Es lo que me estás diciendo Hola ¿Qué?